...Bárbara sigue detrás del objetivo... ...regresamos, segunda parte del programa... ...yo recuerdo cuando era niño... ...que en Norbella había unos cuantos cines... ...y los niños teníamos la costumbre cada domingo... ...que era cuando íbamos al cine... ...cuando nuestros padres nos daban un poquito de dinero... ...para poder ir al cine... ...que casi todas las películas eran mayores de 18 años... ...pero dejaban entrar a los niños... ...y no había peligro de que apareciese algún inspector... ...y el ritual que cada niño cumplía... ...era el de ir y preguntarle al portero... ...¿me deja entrar? Claro, lógico... ...no os ibais a colar sin dejaros entrar, ¿no? Pero claro, nos dejaba entrar aunque era mayor de 18 años... ...pero es que casi todas las películas eran mayores de 18 años... ...es verdad, es verdad... ...¿cómo podíamos conseguir entrar si no era porque nos dejasen? Madre mía... ...pues como decías tú antes Paco, Nadiuska tuvo su momento... ...y luego desapareció... ...y yo estaba mirando la foto... ...que yo... ...los taconazos que llevaba y estaba el día entero así... ...digo, Dios mío, no sé cómo podría, ¿eh? No, es que... ...yo realmente no me explico cómo una mujer puede andar... ...sobre esos tacones... Uy, yo sí, yo sí... ...pero vaya, que ya me lo tomo con un poco más de filosofía... ...de que se me... ...tengo el... ...incapaz de mantener el equilibrio... ...desde que se me rompió el manguito rotador... ...los tendones y el músculo que no me he operado... ...y lo sigo teniendo roto... ...ya tengo más cuidado... ...bueno, ¿y qué estás esperando para operarte? ...no, pues no me voy a operar... ...la traumatología... ...respecto al hombro soy negacionista... ...los traumatólogos hacen maravillas... ...me da miedo Paco... ...te lo digo yo que no andaba... ...me quedo como estoy... ...te lo digo yo que no andaba... ...vigencita, déjame como estoy... ...y la doctora Sara Martínez me puso una prótesis de cadera... ...y tú estás fantástico... ...pero tú no eres miedoso... ...bueno, esta es Toñi Salazar... ...encarna, encarna Salazar... ...y Mauricio Trillo, su marido... ...de Azúcar Moreno... ...de Azúcar Moreno, sí, el 50%... ...en una gala de las del cine... ...y que Mauricio Trillo era íntimo amigo... ...de José Luis Calvo... ...que fue el... ...propietario durante un tiempo de la televisión... ...dejó de ser municipio ahí un esto... ...lo recuerdo, aquella etapa no me... ...no fue muy fructífera para mí... ...estabas en la radio, todavía no estaba unida a la tele con la radio... ...estaba en la radio... ...sí, es que no estaba todavía unida... ...pero no me fue demasiado bien... ...es una etapa, siempre recuerdo lo bueno... ...pero esa etapa de este señor no me fue muy... ...muy bien, pero bueno... ...que iba yo a decir que... ...qué feo es que las hermanas se peleen, ¿no? ...pero luego han vuelto a unirse... ...sí, pero estuvieron un tiempo ahí que no se hablaba... ...estuvieron un tiempo, sí, luego una ha estado muy malita... ...no sé si ha sido en carna o... ...pero luego se han vuelto... ...y tuvieron un éxito extraordinario... ...sí, es que tenían... ...son hermanas de los... ...de los chunguitos... ...los chunguitos, creo... ...los chunguitos, sí... ...o los chichos... ...bueno, pues chiquito con su pepita de su alma... ...que... ...que también estaba... ...pues te voy a contar Paco... ...mira, yo a chiquito lo conocí... ...yo soy muy de flamenquito... ...y... ...hace años había varios tablaos de flamenco... ...en Avenida del Calvario... ...en Avenida del Calvario... ...traeré algún día alguna foto... ...aunque no sea... ...no estoy trabajando... ...porque es de los ocho... ...del ochenta o así... ...y ahí estaba Chiquito de Palmero... ...y entre palma y palma contaba chistes... ...y ahí empezó Chiquito... ...tú fíjate... ...simpatiquísimo... ...y animaba el tablao... ...estaba el Chato... ...jovencísimo... ...Manolito Baena... ...es curioso porque el triunfo de Chiquito de la Calzada... ...se produce cuando ya tiene más de sesenta años... ...sí, sí, sí... ...y hace una carrera... ...no tan dilatada en el tiempo... ...pero que parece mastodóntica... ...increíble... ...por el éxito tan tremendo... ...y por haber creado un lenguaje propio... ...sí, sí, sí... ...en Málaga han puesto un semáforo... ...claro... ...que dice... ...como, no sé qué... ...y su... ...increíble... ...es que es un lenguaje casi universal... ...lo de Chiquito... ...pues sí... ...bueno, ahí tenemos otra vez a Manolo Codeso... ...con Milagros Ponti... ...y ella fue también muy, muy buena actriz... ...pero ella era actriz de revista además, ¿no?... ...actriz de revista, sí... ...muy buena, de teatro y revista, sí... ...yo he ido a muchas revistas, Paco... ...porque... ...a mi padre... ...no quiero decir que fuera un viejo verde... ...pero... ...le gustaba mucho la revista... ...entonces cuando yo tenía 15, 16... ...mis padres iban todas las noches al teatro... ...y entonces se iba de punta en blanco... ...y me llevaban mucho al teatro y a las revistas... ...entonces he visto muchas revistas... ...un día vamos a contar qué es un viejo verde... ...o qué era un viejo verde... ...no, que mi padre no lo era... ...no, ya, ya, ya... ...le gustaba el teatro y las revistas... ...pero que hoy en día... ...alguien que fuera muy asiduamente a una revista... ...le llamarían viejo verde... ...bueno, cuando yo era niño... ...a la Feria de Marbella venía al teatro chino... ...de Manolita Chen... ...yo he ido también... ...que la gente iba porque salía... ...he ido a trabajar, a grabar... ...ya, porque salían mujeres... ...eso, pues un poquito ligerita de ropa... ...ya ves, hoy en día... ...lo que era el teatro chino... ...ya ves... ...pero bueno... ...bueno, pues aquí está nuestro querido... ...Manuel Salvador... ...y su mujer Mari Carmen... ...bellísimas personas los dos... ...eh... ...yo los quería mucho... ...que desgraciadamente... ...también han fallecido... ...sí, el tiempo pasa muy... ...muy rápidamente... ...mira, es que... ...es que se les ve en la cara... ...lo buenos que son... ...¿te acuerdas que en Puerto Banús... ...antes de estar el... ...el cine de Manuel Salvador... ...estuve... ...ahí, no con sillas de bambú... ...claro, que era un cine... ...se ha ido mucho... ...y fue donde yo vi... ...El exorcista... ...ay, madre mía... ...sí, siempre recuerdo... ...y El coloso en llamas... ...madre mía... ...yo no me acuerdo de qué vi... ...pero vi muchos... ...y además fui... ...unos butacones comodísimos de bambú... ...sí, sí, fui a verlo con el... ...con el padre de Antonio Borrego... ...ambas películas... ...ha llovido ya de esto... ...un poco está con nosotros... ...sí, había un... ...cuando yo hacía la... ...la crítica cinematográfica... ...en la revista Imagen de Marbella... ...pues me dejaba en la cafetería Sport... ...me dejaba la información... ...de semana en semana... ...el encargado del cine... ...que no me acuerdo el nombre... ...ahora mismo no me acuerdo el nombre... ...pero él siempre... ...todas las noches comía en aquella cafetería... ...y me dejaba la información... ...que era un cine realmente... ...diferente... ...pero muy cómodo, comodísimo... ...muy cómodo, sí... ...bueno, pues ahí tenemos a Raúl Sender... ...a Mari Carrillo... ...y, tengo que ver por aquí... ...Vistoria Vera... ...Vistoria Vera... ...Vistoria Vera... ...sí, esto es en Hotel Westin La Quinta... ...en una cena de gala... ...Raúl, que el otro día hablé con él... ...él tiene casa aquí en Marbella... ...y... ...todavía no han venido, claro... ...pero están deseando venir... ...y hemos quedado en vernos... ...ahora cuando... ...cuando venga, porque yo... ...le estoy, como estoy encontrando fotos... ...se las estoy mandando, ¿sabes? ...un actor, un actor cómico extraordinario... ...extraordinario... ...recuerdas en el 1, 2, 3... ...eso te iba a decir, que mucha gente... ...no recuerda por el 1, 2, 3... ...pero ya tenía una trayectoria... ...tiene una trayectoria magnífica... ...detrás... ...es que además, mira, él me dijo una vez... ...una cosa muy curiosa... ...eh... ...con respecto a lo que es... ...ciertos famosos... ...que no son tan famosos... ...hoy en día... ...y que decía, famoso... ...es el que es... ...famoso porque se lo ha currado por algo... ...no porque se ha acostado... ...o se ha levantado con alguien... ...y eso es una frase que me la quedé yo... ...y desde entonces... ...al que no tiene una trayectoria... ...no lo entrevisto... ...no, además antes la fama era... ...pues como tú estás diciendo... ...lograda a base de trabajo... ...ahora la fama puede ser de la noche al día... ...por cualquier historia... ...el margen de... ...muchos actores... ...por supuesto... ...muchos hijos... ...hijos de famosos e hijas... ...también... ...que viven de esa fama... ...de sus madres o de sus padres... ...bueno pues aquí tenemos... ...el otro 50% de Cruz y Raya... ...que es José Mota... ...que como te decía yo... ...que ha seguido él solo por su cuenta... ...y detrás está Anastelianópolos... ...y este es en el cine... ...que presentaron ellos una película... ...y ahí sí estaban todavía los dos... ...como Cruz y Raya... ...como actor dramático lo ha intentado también... ...de momento no ha cuajado mucho... ...aunque lo hace bien... ...está en esa película de Álex de la Iglesia... ...que no recuerdo el nombre... ...que se cae en un... ...en una especie de ruinas arqueológicas... ...y se queda clavado... ...sí, sí, sí, sí... ...una película muy original... ...terrible, sí pero no... ...sí, sí, es terrible efectivamente... ...sí, no, no... ...yo es que Paco... ...yo el cine tanto en la televisión... ...como en los cines... ...yo es para pasar un buen rato... ...para sufrir ya nos da bastante sufrimiento la vida... ...entonces no me gustan... ...ni las películas de miedo... ...ni de terror ni cosas de esas... ...ya... ...no, no, la quito... ...si es en la tele la quito... ...me gustan cosas agradables... ...una que no se ama... ...más remoro... ...que quiero pensar que en aquella época... ...estaba un poquito embarazada... ...creo... ...un poquito nada más... ...embarazada... ...y también... ...y también es un poquito más... Gracias. 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 Gracias.